Me quiero contar ya todo, lo que a mi me sucedió Cuando iba por el zoológico, oiga lo que te pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Pero no por antes y por antes, a mi me quería robar Me roba, me roba los zoológicos Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba los zoológicos